Mira, un calabazo de calabaza, un calabazo de calabaza, un postre, una mazamorra de calabaza, un ingrediente más rico, la calabacita también del campo, se acompaña en el saldito, También es un compañero pechita, la cual lo hace con una comida muy típica y muy tradicional de nuestra zona. Los ingredientes son el ingredientes principal para calabasura, para saber que tierra se peñizca y ingresa a la uva. Echamos también choclo, habas, que se llenan, para darle un sabor agradable, se echamos un chinchu. ¡Ah, piste! ¿Cómo lo han dicho? ¡Ah, piste! Y como postre, la masa morra de quina con leche. Todos estos alimentos que estamos presentando son alimentos nutritivos y con productos de la zona, de la región. Son productos que se han utilizado desde épocas muy antiguas, antes de los incas, que son los pre-incas y hasta ahora que los seguimos utilizando. Son comidas de fácil alcance y que son económicas y que no es necesaria, ¿no? En cualquier casita se puede preparar, tratacarse. Como ustedes pueden ver, son alimentos altamente nutritivos. ¡Cuchara! ¡Pues cattle! ¡Cuchara! y también podemos acompañarlo con la chicha mejora que también es